Después de mil millones de años, 80 eternidades, sigamos con Amnesia, parte 7 creo, The Warp, bloqueamos sin internet, hace un frio de la red, fucking jet, no estamos usando audífonos, así que va a tener eco, es bueno porque haría todo, así que, no vale que no se lague, si no es la semana de suerte, bye. Ha sido una semana, más bien ha comenzado una semana y muerto en la anterior, peor, bueno algo así, el tema es que tuvimos que choquear, porque bueno, tenemos derecho, y se nos cayó el internet, o sea igual que la otra vez, esta vez no se quemó ningún poste, se cayó así sin nada, y bueno, no, 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 corre, 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 y bueno, puse algo de acá. No, no, si, nos va a estar el espectro del mal, que belleza, esa. Que belleza, esa, como te dirás, es un monstruo. Es hermoso, tiene un asa, si, hay mujeres que se operan, pero a través de ese ase. ¿Hace el caído? No, tiene dos bolchas atrás. Almacén receptáculo, mira almacén. Ok. Todavía encontramos la culina. O sea, me iba buscando. Está en perfecto estado, anda, ¿y qué quiere que arropar en perfecto estado? No, pero yo creo que se puede dar la vuelta, por eso. Bueno, siguiendo el tema, si no nos pegan, ehm... Le chargamos el internet al vecino, punto. Bueno, al caer sin internet, y yo no... Bueno, nosotros no podemos sobrevivir sin internet. No. Me he forzado a hackear la red wifi del vecino. Me he forzado. Sí. Eh, bueno, así que diez minutos, hay un programa de hack muy bueno, lo pude hackear, así. Ahora van a decir, pasame cuál es el programa que usaste. No, bueno, no es nada muy legal. Ahí está la culina. Así que, bueno... ¡Shh! Queda el secreto. Yo le dije que se choree otra, porque hoy se cayó una del vecino. La verdad, o sea, si se chorea una y se cae, bueno... Pero... Al final se volvió a... Porque, bueno... Eh... La del vecino también se cayó, porque se cayó una antena en Buenos Aires. O sea... Todo súper. Ocho horas de acá se coge una antena, entonces, bueno... Ah, pero ¿dónde coño está la culina? Es por acá. Casi seguro. Bueno, así que concentrémonos en el juego y listo. Hay más seguro, ok. Pero es para el otro lado. Y yo vine por acá. Si, pero... Y no estoy controlando el aceite. No sé mucho que no juego esto. Yo estoy medio como... Esa postura. Oh, esa es la culina, please. Tiene que este... Hay un carterito al lado. Ahí. Ah, bueno entrada, bueno entrada. ¿Qué importa? Dice... Lo veo como cuando lo veamos a los... Bichos esos. Eh... Me suena que esto es parecido a mi comida. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Es un botón poderoso. Es un botón poderoso. Es un botón poderoso. Es un botón peligroso. Simplemente con encendarlas. Lo invocas los poderes dentro. Y si eres demasiado malo para controlarlo. Te devorará. ¿No le han hecho un esquema de que en el otro juego se escuchaban los golpes? ¡Logítico! ¡No! ¡No me preocupes de sus poderes! ¡No me preocupes de que la de la princesa Oriana! ¡No, esto es más grave! ¡Amago! ¿Cómo querés que me ha hecho un teclado? ¡Con un riego! ¡No! ¡Pate el riego! ¿Qué significa? ¡No! ¿Alguien quiere un hermano? ¿Esta? ¡Reyano! Bueno, no respeto a tu deseo de la nota por criticarme ¡No! ¿De lo que estuve hablando? ¡Mmm! Hace mil años que estamos con los orbes, no sabemos qué coño es eso! ¡No! Bueno, parecen de tostar ¡No! ¡Me quemé! ¡Es de Super Genie! ¡Un celuato! ¡No! ¡Tengo que meter mano al fuego! ¡Estoy haciendo un beso! ¡No! 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 ¿Viste la puerta abierta? ¡No! ¡Creo que la volteó! ¡No no escuchamos nada! Tenías un triste falta de profesionalía de nosotros. ¿Qué fue eso? Yo tengo un costadito Falta No, la volteó a la puerta, yo la cerré No se escuchó nada Ahí sí va, ahí sí va Ahí va, sí, sí Está desfilando, me gustaría hacer el zoom That ass ¿Qué dije? Voló a la puerta André el cosito verde, ¿qué es la cosa verde? Ah, la cosa esa grande ¿Sopa? ¿Sopa en mal estado? Sí, un poco mejor que yo Eh, no, no es sopita, ¿cierto? Mi hijo no está con él Métale algo adentro, para eso no A ver qué está en el inventario What the hell? Ay, ¿dóces? Ácido Ok Ok Encontramos culina, ¿viste? Mil siglos y encontramos al culina Uh Ok Bueno, dejo de retirar cosas Está divertido, pero no, 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 no Listo, ya espero No veo nada No, no hay nadie ¿Y si me tiró el juego? Ya se quemó Pero puedo meter mano, no puedo meter pie No hay nadie ¿Qué te digo? Es ágil Ya, 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 ya aprendí Es muy ágil Ah, no hay nada Ah, ni nada Va Oh, ador Ah, ese lo me había derogado Claro Que venga uno de esos bichos y me empate la puerta, play Por supuesto que viene ahí Abre No Eh, busqué dónde estaba el candado de mal estado, el que eché el acidito La cuestión es saber dónde estaba Mulina, Perceptorium, Receptorium Receptáculo ¿Cuándo se le llama así el almacén? El latín Ah, parece no se le gustó el latín, punto Ajá, ajá Ajá, ajá Acá es donde apareció el bicho, ese escondido No, 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 no Uy Ay, ahora leíste que es calabozo como Darwin en circle, no entiendo nada Es too dark Ahí me meté la dicha izquierito Me dio una chasquera que la vida Sí Eh, ¿y cuánto tiene la vida? Y ya le quedé dos hits Así que le quedó como para tres hits Ahí está Ah, no me metí a mejorar así No, no me duele con el marquillo No, no me duele con el marquillo Si Sí ¡No, no, no! no no no! ¿Por qué estaba ahí? no escuchamos nada, yo creo que la mujer no va a tocar el otro si, si no, metí una de cloca mira ahí, subí ahí la basta de ver el otro No, 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 no. Hay que pasar por hongos venenosos, ¿no? Engrasar No importa, ¿no? Es fruto cerrado ¿Es lo que te puede ir tan fácil? No sé lo que tengo en el balsillo, porque es mucho más fuerte No, hay aceite ahí Hay la solución más rápida que encuentro Sí Yo siempre te voy a hacer algo Nada funciona, pero todo es malo Bueno, vamos a ver si bajo Ponle un... Hay que estar adicto para que sí Si llega a llover nos morimos Es el... Un lugar de eso Vamos a pegarle con escala A ver, es en el estilo argentino O sea, ¿qué construyó ese tubo así que está la escalera? No tiene mucho sentido ¡Uy, uy, uy! Mmm Ok Tengo que tener mucho de baile en medio Es que está la bañanza Es que está la bañanza ¿Cómo pasa? Ah, parece que vi una locura Ah... ¿Y? Algo haga si te guardo un recuerdo Si, se trabó en este sensor Y se repara maquina o... A ver si puedo verlo Vamos a reparar cosas que Alexander no repara Ya no es la primera vez ¿Eso que es el punto? Eso es una mancha Otro punto O sea, hay que ser muy imbécil como para tomarse la ambécil y después querer volver a recordar todo lo que ya has tenido Si, o sea, no lo estamos ahí Si Es como si te produce ambécil porque seguramente te produce un daño cerebral grave Ay bueno, mire lo que hay Ahora esta de moda la cabeza en mi cerebro por mi gracia Son imbéciles Bien Bien A ver que es Ok Esto es como... No, no lo que es el de la cabeza en mi cerebro No, yo estas tres en el aire El seto Uy, se trabó ¿Cuál de las tres estábamos allá? Supongo que lo que estábamos allá No se lo que estábamos allá No se lo que estábamos allá No entiendo, esto para aplastar cosas o no No se lo que estábamos allá No se lo que estábamos allá Hay una nota o algo para entender No, es decoración ¿Dónde es la otra sala que está al frente? Voy a decirme esto me equivoco ¿Está también? ¿Qué mentira? Si ustedes están levantando, no tienen que confiar en el barrio Claro, una confiar en esta en la otra ¡Me está jodiendo! Bien Entonces La del medio y la más arriba La derecha no sé si es la misma derecha del otro lado o la derecha del izquierdo No, con un espejo Ok, entonces Pilo, pilo, pilo ¡No! ¡Para arriba! ¡Dumbia! ¡Fuckin 7! Si Uy, ¿no quedó muy alta? No, ¿se toro ahí o no? No, pero se toro pues no le da más No, le va a bajar un poco Si, si Ahí está bien creo La otra es buena abajo Ahí está un poco No tanto ¿Qué más? Yo sigo pensando que la del medio está muy... ¿Qué más? Oh, pero ¿Estás con tú, cara? Son, son ¿Estás bien? ¡Wow!!! ¿Te acometí? si no hay que probar no, ni siquiera tiene un dispositivo de seguridad es un kill acá se aplasta es un kill es un kill todo genial todo beautiful ok, un minuto bien 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 a nivel animal realmente no se que estoy haciendo espero estar arreglando el puente no, no, no no, no no, no no, no no, no no no, no 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 si no 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 si no y no estas tan segura de eso si, vos no me gustan los poños de eso no voy a encararlo bueno, ese es tu problema mmmm esta el poño cuando agarramos uno de aquelito de arrancar ahi si que no va a andar nada me gustan la velocidad no voy a ir donde se va como es que se configura si se ataca el sitio bien hecho no hay nada asi que si habia algo ahi que hace i don't know que chula uuuh 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 no funciona muy bien el control el control si el control que anda para el as si no caro el aceite no se que aracen ah el puente no sugería ahi se la encontre porque el puñado a la azul ahi el equipo no lo descoja para esto ya hay pena no hay, no hay y yo te volvea atras, atras del todo cruzando la puerta de la crisis que bajaba como nivel ahi ya no hay trampa por serio asi que hay que dar ahi no hay que trolear no hay que trolear ahi 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 esta en un mille ahi 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 entonces si llena de caja la caja y esto me aplasta vivo ataque esto un mal modelo ay vamos ahi ah 300 me aplasta esa la tubería es muy grande no quiero ir que me pasa está muy dorado ahí no, 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 no ahí está yo también lo quería hacer pasar como es para no tener que girar la cosa así si vienen ese bicho y quieren pasar por ahí el otro da hueco si, pero no tiene que cubrir ahora podemos eso por la bajada si, era como lo del ascensor y bueno, con el ascensor está como girar es más grande no creo que nada caras, funciona voy a ver con la silla alexandra es el tutorial de Daniel para bajar plataformas una que mentira hay dos mecanismos de esto una para bajar ese y la otra para bajar la otra que querés, men tanto para bajar una palanca no se puede como dice, parte de la palanca en la mitad vaya, which way yaaa 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 ya vamos a poder hacer asi pero ahora está toda una solución ahí esa entrada tuve tu error ahí de confiarme alexandra que nada más loco, tiene que pasar a ver que confiarme alexandra para que pueda ganar ¿Qué es esto? Una cisterna Hay agua Hay una cisterna Si te guarda a tu amigo de agua Y estar acá abajo Oh, qué bella Sí, venga Pero principalmente para correr diferentes máquinas Ah, el agua Exacto Es como que no le daba O sea que si aparte se hizo daño cerebral con la musia Ya quedó O sea, tengo que pasar con mucho en agua ahí Y otra cosa que no entendí Cloacas, es como que No llevan agua para beber No, es con cisterna No le dicen las cloacas No, acá es el sistema El otro es la cloaca Bueno, no escuché bicho de agua Chao Como que esto es un... Nooo No, si está No, 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 no No, no, no No no, no No, no, no No, no No, no No ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que tiene la hoja? ¿Qué es lo que tiene la hoja? Ah, no voy a aclarar que usted la hoja ¿Qué es lo que está en el baño? La tiramos ahí Ok, dice ¿Cuál lo dije? El agua Ok El agua Se le pone el agua No, está ahí yo le cojo mucho tiempo y me da mal espina Espera aquí. Te asusta para la cara de la vista Le estoy estirando con algo de señor ¿Qué pasa? Casi tiró todo el filtro Nuestro sistema de iluminación Casi la deja ciego Se veía un choto antes Bueno, seguimos después con la parte 8 de Amnesia Si el internet lo permite Denle like al video Síganlo en Facebook, en Twitter y todo eso Y agradezca al vecino por prestarnos el internet Ok, bueno Nos vemos, chao